Hola, aquí es Adir Uzcate con la Alianza Empresarial en el Círculo del Triunfo. Como ustedes saben, esta es una plataforma que anantece a todos los latinoamericanos en cualquier rincón del mundo. Y en esta oportunidad vamos desde Miami directamente a, bueno, a Guanta, a Georgia específicamente para que nos hable una guara, una barquisimetana que está haciendo cosas espectaculares allá. Se está uniendo mucho con la comunidad, exactamente lo que nosotros hacemos acá. Y queríamos traerla, fue referida por sus clientes y queríamos saber exactamente de qué se trataba, qué es lo que está haciendo y por qué está teniendo tanto equipo. Por lo que sea ella misma, María Alejandra, segura, que nos hable exactamente de qué se trata su emprendimiento y por qué está teniendo tanto éxito. María Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Excelente, excelente. Gracias por estar acá. Como te estaba diciendo fuera de cámara, esto es una plataforma que analtece gente como tú. Queríamos contactarte y ver qué es lo que estás haciendo. Ante todo, ¿de qué parte de Venezuela eres? De Barquisimeto. De Barquisimeto. ¿Y cuánto tiempo tienes acá? Tengo dos años acá en Estados Unidos. Llegué en enero del 2018. ¿Siempre en Georgia? No, estuve un año en Miami y me vine para acá para... ¿Y los abandonaste? Para Georgia. Sí, los abandoné por un tiempo, pero igual sigo yendo para allá, entonces... Sí, ahora cuéntame un poco acerca de tu emprendimiento. ¿Cómo se llama? ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Y de qué se trata? Ok. Bueno, este proyecto se llama Marcano Group. Somos una agencia de seguros. Este proyecto comienza con mi socio Luis Marcano. Somos dos personas que estamos al mando de este proyecto. Pues él se encuentra allá en Miami, yo acá en Atlanta y estamos así. Vamos y venimos. Bueno, nosotros comenzamos en un principio, obtuvimos nuestra licencia de seguros con varias compañías. Comenzamos a trabajar con estas compañías, excelentes compañías que hay acá en Estados Unidos. Nos dieron todas las herramientas para poder comenzar a trabajar en el área de los seguros. Y pues ya luego vimos cómo era todo el proceso, cómo era todo ese mundo de los seguros y pues decidimos abrir nuestra propia empresa. Y pues fue simplemente así como comenzamos. De verdad que le recomiendo a todas las personas que están pensando en tener alguna licencia. Es un aval muy sustentoso que te permite el Estado para un estudio, pues es algo sumamente económico dentro de todo. Pues porque acá los estudios son un poco costosos y te permite ser un profesional. Entonces si alguna vez estás pensando en de repente sacar alguna licencia, te lo recomiendo 100% porque es una oportunidad que tienes de ser independiente. Ahora cuéntame un poco, ¿qué tipo de servicios tú ofreces? Mira, nosotros trabajamos con seguros de salud, con el plan de Obamacare, seguros de vida, seguros dentales, planes complementarios. Y pues más que todo lo que hacemos es ofrecerle a las personas el servicio, pero también los educamos en cómo funciona y cuáles son aquellas cosas en las que se pueden ver perjudicados. Porque hay muchas personas que me dicen, bueno María Alejandra, pero cómo funciona el Obamacare, cómo puedo hacer. Me han dicho que no califico para el Obamacare, después me dicen que sí, después me dicen que no. Entonces es simplemente educar a las personas para que entiendan qué servicio es el que están obteniendo. Ahora cuéntame cuáles son los retos más grandes, especialmente con el latinoamericano, en relación a los seguros. ¿Qué es lo que tú te has encontrado? Claro. Mira, más que todo con lo que es el seguro de salud, que pues es algo vital acá en Estados Unidos, que indiferentemente de que lo tengas o no lo tengas, al final todo el mundo lo necesita. ¿Ok? Entonces, más que todo siempre me preguntan, bueno, pero a mí me dijeron que calificaba, cómo es eso de que si califico o no califico. En primer lugar, la mayoría de las personas califican, siempre y cuando tengan un social security y declares tus taxes. Son las únicas dos personas, las únicas dos cosas que te exige el Obamacare. ¿En qué te debes fijar? En cómo declaras tú, cuánto declaras. En base a eso, es que la persona te va a cotizar tu seguro de salud, porque el Obamacare es simplemente un subsidio que te da el gobierno. Me han dicho, dime tú y corrígeme, que quizás yo podría conseguir un seguro más económico que Obamacare a la larga, diferente a Obamacare. ¿Es cierto? Sí, es cierto, porque va a depender de tu ingreso. Y ellos tienen aquí en Estados Unidos, hay una tabla que se llama la tabla de la pobreza. No sé por qué tiene ese nombre, pero ese es el nombre que te determina según el número de integrantes de tu familia, cuánto debería ser tu ingreso. Entonces, por lo menos para una persona que no tiene dependiente, que es solamente una persona, el mínimo que ellos deben ganar son 12.500 dólares al año. Para que tú puedas optar por un Obamacare, debes declarar ese año mínimo 12.500 dólares. Si declaras un poco más, tienes que cancelar la diferencia. Si declaras menos, pues ellos al momento que te hagan los taxes, es que ellos determinan cuánto, si tienes que cancelar alguna diferencia o no. Por eso es que es muy importante que las personas tengan en claro más o menos cuánto van a declarar al año. Porque si tú me dices que vas a declarar 12.500 y al final del año declaras 26.000 dólares, la diferencia es mucha. Entonces, el gobierno va a decir, hey, te estoy dando un subsidio en base de 12.500, pero tú ganaste 26.000 dólares. Entonces, pues es allí cuando hay la diferencia y pues muchas veces a la gente le toca cancelar esa diferencia con el Obamacare. Por aquí nos preguntan, entonces, ¿cómo sería la gestión para una persona que tiene un ingreso alto para optar por un seguro? ¿Cuál sería la mejor manera? La mejor manera es, muchas veces tú puedes optar por el Obamacare. Ellos te van a decir, mira, te estamos dando 100 dólares de subsidio. Pero cuando tú vas a aplicar directamente con Ambetter o con Oscar, que son compañías de seguros, muchas veces el seguro sí te va a salir alto, pero no tanto como con Obamacare. Mientras con Obamacare, digamos que una persona está ganando 60.000 dólares y tiene dos dependientes nada más. Con Obamacare te puedes cancelar 600, 700 dólares mensuales, mientras con un seguro directamente privado puedes cancelar 500, 400. O sea, el seguro de salud te va a salir alto por los ingresos, pero pues te sale un poco menos alto directamente con la compañía que con el Obamacare. Ok, entonces, básicamente me estás diciendo, tú trabajas con la Florida y Georgia, o sea, que tú puedes tener, porque aquí tenemos muchísima gente que podríamos contactar y que realmente, como te estoy diciendo algunas veces, aquí puedes tener, dejar de tener muchas cosas, pero no dejar de tener un seguro, porque sabemos que la salud es algo muy importante. ¿Cuál sería el teléfono a llamar? Pues nos pueden contactar al 954-900-6227, esa es directamente nuestra línea corporativa de Marcano Group. Por aquí nos dicen, las personas que están esperando residencia y son de edad mayor, ¿pueden adquirir Obamacare? Sí, siempre y cuando ellos declaren. La base para el Obamacare siempre va a ser basada en una declaración, ¿ok? Si la persona no declara, entonces en un futuro le puede afectar, porque el requisito de Obamacare es que tú declares ese año y que pues tengas tus documentos al día. Pero acá no te, sí, en cuanto a edad, en cuanto a cobertura, si tienen alguna enfermedad, acá en Estados Unidos no ponen, no te van a parar tu seguro con eso, simplemente que declares tus taxis. Ok, buenísimo. Obviamente no podemos cubrir todo esto acá, pero quisiéramos invitarte para que nos hables un poquito de cada uno de los servicios que estás ofreciendo a futuras oportunidades. Te quiero dar las gracias por ser parte de todo esto y voy a dejar para que tú misma te despidas. Tengo entendido que le vas a dar un testamento a la gente, a aquellas personas que trabajan con tus servicios. ¿De qué se trata? Claro, mira, nosotros tenemos el servicio, es un servicio totalmente gratis. Manejamos dos tipos de testamento, ¿ok? Acá en Estados Unidos es muy importante estar informados acerca de esto. Tenemos un testamento para personas que tienen bienes, que tienen casas, ¿ok? Allí puedes designar quiénes van a ser los beneficiarios, a quién le vas a dejar todos esos bienes en caso de que el día de mañana no estés. Y tenemos otro que es una designación de un tutor, en caso de que los padres fallezcan, ¿con quién se quedan los niños acá en Estados Unidos? Entonces, bueno, tenemos esos dos servicios y les explicamos cómo hacerlo totalmente gratis y cómo se hace eso legalmente, totalmente gratis acá en Estados Unidos. Bueno, todas aquellas personas que estén interesadas, que vayan a ver esto, que están viendo en este momento y vayan a estar viendo este video, por favor contacten a la experta que es súper importante. Yo le estaba contando de que yo he tenido unas muy malas experiencias porque no me asesoraron de la manera correcta. Así que esta persona viene referida, ha hecho muy buen trabajo y voy a dejar para que tú misma te despidas. Bueno, muchas gracias por el espacio de verdad. Y pues bueno, se pueden comunicar en nuestras redes sociales, arroba marcanogrupl.lc. Allí le podemos ayudar en todas esas dudas que ustedes tengan. Damos asesorías totalmente gratis en cuanto a seguros de salud, seguros de vida y pues todo lo que tiene que ver con el mundo del seguro. Entonces no duden en contactarnos y con mucho gusto los vamos a estar atendiendo. Muchas gracias María Alejandra, estamos en contacto. Cuídate que tengas el fin de semana. Igual.